Ya para terminar, le voy a hacer la pregunta que ha dejado en el aire el señor Pedro Luis Pedrosa. Él ha dicho que va a haber una campaña parecida a la que se vio en Estados Unidos entre Biden y Trump, quema de calles, que ya la estamos viendo, luego el escuadrón de la muerte, liderado por el señor Redondo, que van a utilizar a cuatro ministros, casi 20 millones de euros y 100 personas, según algunas informaciones, para atacar con tierra, mar y aire a la señora Ayuso y además esos paniaguados que irán a cualquier tipo de manifestación para degradar su imagen. Todo esto casi va a parecer un anticipo de una batalla total por la supervivencia de la libertad aquí en España. Bueno, efectivamente, es una batalla total. Eso lo tienen que tener en cuenta. Pero hay cosas más gordas todavía que las manifestaciones en la calle y las quemas de lo que puedan quemar, etc. En primer lugar, Isabel Díaz Ayuso tiene dos frentes que cuidar muchísimo y parece que no se ha oído porque uno de ellos ya parece que lo está cuidando. Bueno, uno es la pandemia. La pandemia se está agudizando y se va a agudizar más. Probablemente para mediados de abril podamos tener una quinta ola y lo que va a hacer el gobierno es intentar por todos los medios a acusar a Isabel Díaz Ayuso de ser culpable de ese incremento de la pandemia en Madrid por no haber cumplido las órdenes del gobierno. Cosa que, estúpida e increíblemente, el señor Escudero, el responsable de sanidad, le dio un balón de oxígeno tremendo hace unos cuantos días. Gracias a Dios han dado marcha atrás, pero él dijo que no iba a cumplir las normas de sanidad. Pero, hombre de Dios, ¿cómo no vas a cumplir las órdenes del gobierno? ¿Pero qué te has vuelto loco? Que no se iba a perimetrar Madrid y que no se iban a cumplir las órdenes. Eso es un disparate. La ministra de sanidad le contestó, aténgase usted a las consecuencias. Y, efectivamente, lo que estaban pensando, frotándose las manos, dice, hombre, si estos van adelante con estas ideas, no hay ningún problema. Le metemos un 155 a Madrid e inhabilitamos a Isabel Díaz Ayuso. Han dado marcha atrás, deogratias, pero no sé, tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado en el tema de la pandemia para que no la acusen en este rebrote de incumplir ninguna orden que venga del gobierno. Luego, después, pueden recurrir, hacen lo que les dé la gana, pero volver a decir, como hizo Escudero, que no lo iban a cumplir, hombre, eso no se le ocurre ni al que asó la manteca. Bien, así que espero que den marcha atrás. Esa es una. La segunda, en la que parece que nos han hecho caso, porque el jueves pasado venían unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso diciendo, es el dinero de Europa, diciendo que ella va a ayudar a todos los empresarios, a todos los empresarios y a todos los trabajadores y a todos los madrileños, todo lo que pueda con dinero para que no, para que no quiebren y para hacer todo lo posible por ayudar a la economía. Porque no nos olvidemos de una cosa, los únicos aliados, Isabel Díaz Ayuso está sola, totalmente sola y los únicos aliados que tiene son el tejido productivo madrileño, al cual ha salvado de la ruina total, al cual ha salvado de la ruina total y la gente de bien de la Comunidad de Madrid. Son los únicos y el tema económico está muy bien, y antes yo creo que lo decíais ahí, está muy bien el tema comunismo o libertad. Como lema me parece muy bien, pero eso no puede ser así. Ella, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo y le voy a dar una idea, mira Isabel, el psicópata de la Moncloa no te va a dar ni un euro de los 8.000 millones que va a repartir de fondos europeos y te va a echar la culpa a ti, diciendo que no lo puedes repartir porque tú estás en funciones y no tienes capacidad para poder repartir ese dinero y que la culpa la has tenido tú convocando elecciones innecesariamente. Bien, pues cuando haga eso, que lo hará, que lo hará, aparte de estas declaraciones que me parecen geniales y es lo que tienes que hacer, Isabel, defender al tejido productivo, lo que tienes que hacer es cogerte el avión, ir a Bruselas y hablar con una serie de personas que si quieres te podemos indicar quiénes son para contarles lo que está pasando con Madrid y para pedir en Bruselas que te desatasque la parte de esos 8.000 millones que corresponde a Madrid y que por lo menos, aunque suponiendo en el peor de los casos que en Bruselas no te hicieran caso, que puede que sí, pero vamos a suponer que no te hacen caso en Bruselas, por lo menos estarías dando la imagen ante los empresarios de Madrid que te estás dejando la piel como te la estás dejando de verdad en defender el tejido productivo de la comunidad. Entonces, esto me parece esencial, Isabel. Así que toma nota porque van a ir por ti en la pandemia y van a ir por ti. Ahí estás pisando un campo de minas. Ten cuidado que no vuelva a hacer tu responsable de sanidad ninguna tontería. Don Roberto. Que no se oponga al gobierno e intenta luchar por los 8.000 millones. Don Roberto, esto más que un análisis económico parece una declaración de amor viniendo de usted. La conocí, la conocí. Bueno, bueno, las cosas íntimas no las tratamos en este programa, don Roberto. Un fuerte abrazo y cuídese usted muchísimo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.